Música La guía en busca de mi amor Le pedía yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabras Música La guía en busca de mi amor Dile a mi amor Me volveré Dile que ya no estarás tan sola Me volveré Dile que ya no estarás tan sola Seguirá Música 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 Gracias.